Las asociaciones de padres y madres de alumnos de enseñanza no universitaria pueden solicitar ya las ayudas que concede cada año el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, destinadas a subvencionar actividades extraescolares en centros públicos y concertados de la ciudad. El objetivo de esta convocatoria es la de fomentar la realización por parte de las AMPAs de actividades extraescolares en el ámbito de artes plásticas, artes escénicas, patrimonio histórico-artístico, lectura y creación literaria, además de tradiciones populares. Para solicitar estas ayudas, las AMPAs deben reunir los siguientes requisitos. Están inscritos en el censo correspondiente de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y están al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de la Capital. El Patronato Municipal de Cultura destina a estas actividades 12.000 euros y se pueden solicitar hasta el 13 de diciembre.